Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez, me da muchísimo gusto saludarles y el día de hoy tenemos aquí en el estudio al alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo. ¿Cómo estás, alcalde? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Contento, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, cada que tenga yo la oportunidad de poder echar una charla con ustedes, pues la aprovecho, pero aparte me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque pues grillar es muy entretenido, platicar de lo que uno está haciendo es muy satisfactorio y también platicar de los planes que hay para nuestro municipio, pues también nos ayuda a que todo mundo se entere de qué viene para San Miguel de Allende. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, qué bueno que nos visitas y justamente vamos a platicar de qué viene para San Miguel de Allende. ¿Qué planes hay para cerrar ya esta administración, estos tres años, los primeros? No sé, si hay posibilidad de reelección o no, podrían ser los primeros tres de seis o podrían ser únicamente tres, pero ¿qué planes hay ya para cerrar esta administración municipal? De entrada, fíjate, increíble, ¿no? ¿Qué rapide se pasa? Es increíble que estemos hablando ya de qué viene para hacer un cierre. Cuando parece, pues ahora sí, como dicen, parece que fue ayer que se ganaron las elecciones y que estuvimos aquí en una entrevista, así es de que hay que valorar, hay que valorar muchísimo el tiempo porque se va volando. Y a mí se me han ido volando estos 19 meses al frente de San Miguel de Allende, pero no pienso en lo absoluto aflojar el ritmo, todo lo contrario. No vemos nosotros un cierre, sino vemos nosotros ya el entrar a una etapa donde tenemos que ser mucho más eficientes y eficaces que los primeros 19 meses de esta administración. Viene mucha inversión en obra pública este año, cifra récord nuevamente, pero sobre todo mucha inversión en infraestructura que ayude al desarrollo social. Nosotros vemos el desarrollo social como la pieza fundamental de la cual se derivan todas las acciones. Si no tienes tu inversión en deporte, no puedes tener desarrollo social. Si no tienes tú escuelas dignas o jovencitos o jovencitas con beca o apoyos para las escuelas, no puedes tener desarrollo social. Si no tienes tú iluminación, si no tienes tú calles pavimentadas o calles en buen estado, o pisos firmes o apoyos alimentarios o un programa de medicinas, no puedes tener desarrollo social. Entonces nosotros todo lo que estamos haciendo lo hemos hecho para generar desarrollo social. Y este año vamos a superar los ingresos del municipio, lo cual nos va a permitir hacer más calles que ningún otro gobierno anterior, apoyar más escuelas como ningún otro gobierno anterior, becar a más jóvenes, a más jovencitas, apoyar a más adultos mayores, tener más programas y mejorar los que tenemos. Por ejemplo, el gobernador muchas veces dice que Guanajuato tiene el mejor sistema de salud del país. Sí es cierto, sin duda alguna, pero San Miguel de Allende tiene el mejor sistema de salud de todo el estado. ¿Por qué? Porque tenemos más de 27 millones de pesos destinados a atender en cuestión médica a todas las personas, adultos mayores, madres solteras, todos que viven en una situación precaria, económicamente hablando, a niños que viven en las comunidades y a familias que realmente no tienen a su jefe de familia porque está estudiando en el extranjero y se le atoró este mes poder mandar algo de dinerito. Entonces nosotros realmente tenemos ya dos unidades médicas, con médicos y con medicinas para que todos los días estén circulando nuestras comunidades, nuestras colonias más vulnerables, dando consultas de manera gratuita y dando las medicinas de manera gratuita. Entonces, pues este año vamos a reforzar ese programa que ya tenemos con una tercera unidad médica y lo cual se va a traducir en desarrollo social. Pero también vamos a iniciar un programa buenísimo que se llama El Soy Tu Amigo. Este programa ya lo había implementado yo la primera vez que fui alcalde del 2012 al 2015 y se trata de un programa que trata de ir con las personas vulnerables y decirles qué es lo que necesitas. O sea, de plan acercarte sin plan de... Un acercamiento total de presencia municipal del alcalde, pero sobre todo de tratar de solucionarle el problema que tiene. Entonces, sí mi tema es piso firme a través de este programa porque es con recurso municipal que no tiene las mismas reglas de los recursos federales o estatales cuando nos convienes de que, bueno, no puedo darte piso firme. ¿Por qué? Pues porque tienes refrigerador, entonces no tienes pobreza extrema. Y es una crueldad que haya muchas reglas para poder ayudar a gente que obviamente vive en pobreza extrema, pero que tiene la suerte de que su hijo, que vive en Estados Unidos y que la visitó en diciembre, le pudo traer una televisión o comprar un refrigerador. Pero eso te rompe por las reglas la capacidad de darle otro apoyo. Se consideran que no es pobreza extrema. Entonces el proyecto Soy Tu Amigo nace de Ser Amigos. ¿Qué hace un amigo? Ayuda. Ayuda, ¿de qué manera? Incondicional. Entonces vamos a manejar más de 150 millones de pesos de aquí al primero de diciembre bajo el programa Soy Tu Amigo, que vamos a llegar contigo a tu comunidad y te vamos a decir qué es lo que necesitas. Yo necesito láminas. Denle sus láminas. Yo necesito piso firme. Háganle su piso firme. Yo necesito una despensa. Vamos y denle sus despensas. Yo necesito medicina. Ah, ya están las unidades móviles, pero adelante. Te hacemos llegar tu medicina. Entonces es un programa único en todo el estado, único por los recursos que se le están invirtiendo y sobre todo ejemplar porque tener esa cantidad de dinero que sean recursos propios, o sea, recursos municipales que te permita ayudar de manera abierta, bueno, pues realmente nos dice que el programa va a ser sumamente exitoso. Así es de que, pues una chulada. ¿Cómo se le hace para conseguir tanto recurso municipal? O para tener esta facilidad, tener recurso municipal, cuando hay municipios que de pronto están bien atorados con sus finanzas. ¿Cómo le ha hecho San Miguel? Yo creo que debe haber una administración muy ordenada. Yo afortunadamente provengo de la iniciativa privada y yo la visión empresarial que tengo la aplico a la presidencia municipal, donde tienes que tener unas finanzas sanas, donde tienes que tener un programa de inversión que tienes que cumplir forzosamente, donde tienes que tener calidad en todas tus áreas que tienen que ver con atención al cliente, si no quiebra tu empresa. En este caso es al ciudadano, que todas las áreas tengan esa calidad de atención y sobre todo una transparencia, pero con mucha inteligencia del manejo del dinero. Los empresarios exitosos estiran cada peso lo más que pueden. Cada peso que invierten es un peso muy bien aprovechado y cada peso que se invierte en la iniciativa privada es un peso que genera mucho beneficio. Entonces, en el servicio público no ocurre eso, porque como el dinero no es tuyo, pues muchas veces no le dan la importancia que debe tener o no le dedican el esfuerzo que le deben de dedicar para que cada peso que se tiene del erario público pueda rendir los mayores frutos posibles. Entonces, teniendo finanzas sanas, un plan de inversión muy ordenado y ser muy transparente e inteligente en la manera de cómo lo vamos a recaudar, cómo vamos a ganar dinero. Y eso es a través de una ley de ingresos muy inteligente, la cual hemos recibido mucho apoyo por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Primero, ser creativos en cuál es tu potencial generador de economía en tu municipio. Para unos, pues va a ser venta de maguey, para otros va a ser venta de artesanías. Para nosotros es el turismo y todo lo que se genera alrededor de ellos. Este año, nuestra ley de ingresos, bueno, presentamos nosotros una nueva iniciativa para que nos autorizaran un cobro para el cambio de uso de suelo a todos los que funcionan como funciona la plataforma Airbnb. Eso nos lleva a muchas cosas positivas. Una, todo el hospedaje que era ilegal ya estaría regulado y generas una competencia leal entre el sector hotelero y restaurantero con todos aquellos Airbnb o que rentan su casa para hospedaje. Dos, te genera seguridad. La muerte número uno en el sector de hospedaje no regular es por gas, por fugas de gas. Pero si no tienen, si no están regulados, entonces protección civil no puede ir a verificar, no puede brindar la protección al civil. Y tres, en el cambio de uso de suelo, que es natural y que es justo que lo tengan que hacer, bueno, tener un cobro que por ser San Miguel de Allende no dañas al dueño de la propiedad, porque San Miguel de Allende hoy el sector de hospedaje en casa tiene más ocupación que el sector hotelero y hoy que estamos rompiendo nosotros también récords en la rama económica, pues es un costo que se lo puedes pasar al turista. Yo estoy de acuerdo que si se lo pasas a un municipio que no tiene ingresos del turismo, que no es industrial, etc., pues sí, el costo lo va a absorber el dueño de la propiedad, pero aquí puede absorberlo el mismo turista que por la naturaleza que tiene nuestro visitante, es un visitante que trae lana en la cartera, San Miguel de Allende, porque se sabe que los precios son altos, entonces no dañas la economía de ningún local, todo lo contrario, si ellos están regularizados, si abiertamente pueden estar en alguna plataforma sin estarse escondiendo de la autoridad, van a tener mucho mayor ocupación. Entonces, esa iniciativa que presentamos y que nos aprobaron en el Congreso, nos ha generado 150 millones de pesos adicionales. En el tema inmobiliario, también ser muy abusados de qué podemos obtener como municipio en materia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque los precios, otra vez, son de la tierra de San Miguel, es muy alta, de los traccionamientos es muy alta. Entonces, también a través de impuestos de quienes compran, otra vez, no estamos dañando la economía local, todo lo contrario. Entonces, el municipio genera mucho más riqueza. Y sobre todo, bueno, que no se te vaya el dinero en tonterías, que no se te vaya el dinero en obras que no tienen un impacto social importante y que no le entres al tema de la honestidad. ¿Cómo se da la honestidad? De la deshonestidad. Ah. Que no le entres al tema de la deshonestidad. Sí. Este, y que le entres al tema de la honestidad. Si esta obra te va a costar, cuesta nueve pesos, son nueve pesos. Nadie, nadie debe de, de, de tratar de, de tener precios alzados para poder obtener una ganancia de manera ilegal. Entonces, cuidando todos esos aspectos, pues, ¿cómo se obtiene toda la lana que tiene el municipio de San Miguel de Allende? Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, hoy, per cápita, es de las presidencias mucho más sanas, de las más sanas del país. Oye, alcalde, también hablando de obra, justamente sé que van a arrancar un programa dedicado a mejorar la obra pública, mejorar las condiciones del municipio. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Y sé que es un gran reto también para ustedes, como de ponerse a trabajar de manera, pues, bastante eficiente, ¿no? Sí, la vez que se trata de, anunciar en 60 días, la conclusión, o el inicio de 60 obras, y eso pone mucha presión al equipo, pero al igual que la iniciativa privada, todo el mundo tiene que estar, cumplir objetivos, si no los cumplen, te corren, y esa presión debemos también ponérnosla, los servidores públicos, y eso es lo que a mí me gusta, hacer con mi equipo, ponernos objetivos, objetivos que tengamos que cumplir, forzosamente, y que nosotros públicamente, todos los días, tengamos que anunciar, en voz del presidente municipal, el arranque de una obra, o la conclusión de otra, no puede ser la misma, o sea, en 60 días, así es, no puedo anunciar, oye, hoy arranco la calle Libertad, y el día 57, hoy anuncio, la conclusión de la calle Libertad, no, no, no se puede repetir, tienen que ser, 60 obras distintas, que los próximos días, San Miguel de Allende, va a estar lleno de obra pública, por todos lados, no, disculpa las molestias, o como, no, lo que te dije, tenemos que ser, sumamente inteligentes, y ordenados, en la inversión que hacemos, y mucha de esta obra, se hace, donde más se necesita, que es en las comunidades, el 50% de la población, de San Miguel de Allende, vive en las comunidades, y San Miguel de Allende, no está exento, de tener, colonias, que están en, como, catalogadas, como colonias, de, de pobreza, entonces, no va a haber, ninguna molestia, pero aparte, va a ser, obra rápida, limpia, este, ordenada, y bien pensada, así es que, eso no puede pasar, porque ya lo hicimos, el año pasado, y me lo hubieras dicho, me hubieras dicho, hoy alcalde fui a San Miguel, y vi un caos, y estaba todo la, todo el patinete levantado, y estoy seguro, que si fuiste a San Miguel, y no viste nada, la, obra pública, bien hecha, no se nota, no va a molestias, hay muchos servidores públicos, que dicen, a ver, que se note, para que vean que estoy trabajando, y dejan ahí, los montones, de, de, de arena, para que vean que sí, este, llévate la, despacito, para que vean que hay obra pública, para decir que se me trabó, y le tengo que invertir más, totalmente, totalmente, en desacuerdo, de esa práctica, la obra pública, bien ejecutada, es, la que es rápida, la que es ordenada, la que no causa, tantos problemas, y que casi nadie, la nota, sino que de repente, digan, acá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? pavimentada, ¿no? Hace dos semanas, pasé, y era brecha, quisieron que, ah, pues la pavimentaron, esa es la obra pública, en tema de drenaje, hay que ser muy rápidos, también, en materia de, 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 de distribución de agua, ¿cuándo empiezan? Entonces, 60, el lunes, 60 días, 60 obras, todas anunciadas, diario, por un servidor, a través de mi Facebook. ¿Hay un monto, ya más o menos, planteado, o irán como calculando? Cerca de 200 millones de pesos, perfecto, en esta primera etapa, o sea, habrá otra segunda, lo que pasa, es que, mi objetivo, es, que podamos llegar a las 60, y decir, primer objetivo cumplido, pero, poder decir, extendámonos, a 90 días, 90 obras, ¿por qué no? Si tenemos la energía, si tenemos las ganas, si tenemos el compromiso, y está el dinero, ahí en Tesorería, entonces, pues, si es un gran reto, pero, así nos gusta trabajar a nosotros. Acá, pues, muchísima suerte en este reto, porque suena bastante complicado, pero espero que, tanto gobierno, como la iniciativa privada, porque también pobres de los constructores, puedan estarlo cumpliendo al tiempo. Sí, ahora sí que, como dicen, ojalá yo, como iniciativa privada, o como constructor, dices, pues, ojalá yo tuviera estas molestias de, de tener obras, de tener trabajo, y eso es lo que, también tratamos de generar, que hay una derrama económica importante. la problema para ellas no es que lo tengan, sino que lo tengan que entregar a tiempo. Así es, pero, por la premura, sí, estás obligado, a darle chamba a todos. Si tú tienes, los, tú, de tus constructores favoritos, que muchos también hacen, y no más, y no más le das la chamba a dos o tres, no vas a salir jamás. Pero si en 60 días, tienes que sacar 60 obras, tienes que hacer, mano, de todo el mundo. Entonces, derramas la economía, en todos, en todo ese sector, y se traduce, pues, lógicamente, en, en, en ese sentimiento, que dices, estoy contento, estoy bien, creo que tengo un buen gobierno, algo está pasando, pero estamos bien, veo mi jefa contenta, veo mi jefe contento, fui a visitar a mi hermano, que, que, que es maestro, o fui a visitar a mi primo, que vende materiales, a todos los veo contentos, eso, de eso es lo que se trata, si tienes la lana, si se siente la lana en el bolsillo, en tu municipio, ese es la verdadera, el verdadero desarrollo económico. Ya cuando nos dicen, es que, hay tanto dinero en reservas, pero, en tus manos, en tus bolsillos, no hay lana, pues, entonces, ¿de qué sirve, no? Así es de que, ambicioso el programa, 60 días, 60 obras, y aquí estaremos diciéndote, acabamos, acabamos de terminar, el número 60, y vamos por 90. Perfecto, alcalde, que así sea, un trato entonces. Así es. Pues, muchísimas gracias por estar platicando. Al contrario, muchas gracias. Y gracias también a ustedes, por escucharnos, y seguirnos aquí, en Zona Franca, que estén muy bien.